Permiso oficial Come on, sit down please Buenos días oficial, mi nombre es Hipólito Esticho ¿En qué puedo ayudarnos señor Hipólito? Me hace falta denunciar la desaparición de mi esposa ¿Y desde cuándo estar desaparecida? Hace como 4 horas más o menos Por 4 horas no podemos decir que estar desaparecida Déjame explicarle, mire El problema es que ella salió tempranito de la casa Porque iba para casa de su madre Quería pasar el día con ella porque estaba enferma ¿Su esposa? No, no, la madre A mí me extrañó porque esa vieja tiene una salud de hierro Y entonces como eso de las 10 y media A mí me extrañó porque la llamé y no me respondió ¿La madre? No, no, mi esposa La llamo por teléfono y no me responde Entonces sí llamo a la madre y le pregunto por ella ¿A su madre? No, a mi madre no, a la de mi esposa Eso es lo que le digo, llamo a su madre, de ella Sí, sí, le pregunté por mi esposa Y me dice que no está en su casa Ahí es cuando yo empiezo a preocuparme, ¿sabes? Pero mi suero me dice que a lo mejor mi esposa había pasado por el trabajo del padre Porque padre trabaja en una gasolinera que le hace camino, ¿eh? Así que yo lo llamo a él Llamó al padre y le preguntó por su esposa No, chicos, no Le pregunté por la mía Si yo acababa de hablar con la esposa de él, ¿para qué coño le iba a preguntar por ella? Oye, mi policía me tiene un poco atormentado Un momento, Hipólito, ¿usted está un poco nervioso? Claro que estoy nervioso oficial Porque mi esposa es la que está desaparecida Y usted no me entiende lo que yo le explico Entonces yo me pongo más nervioso A ver, vamos a continuar Usted llamó a su suegro y le preguntó por su esposa, ¿no? Ah, sí, así fue Pero mi suegro me dijo que no había pasado por allí Y que no sabía dónde estaba mi esposa Ok, dígame su nombre completo Hipólito y tiche, ya se lo dije El de su esposa Ah, María del Carmen Romero Prieto ¿Usted sabe por qué yo estoy tan preocupado? Porque cuando yo vivía en Cuba La mujer que yo tenía me pegó los tarros Y ella estaba con el metodo de educación que se estaba llamando Al de la provincia que eran invertidos Bueno, ¿para qué hacer esta historia? Esta no, la que yo tenía allá Oye, yo lo sé por experiencia Porque cuando una mujer se pierde las primeras 24 horas son fundamentales Por eso yo quise encontrar a María del Carmen Antes de que me pegue los tarros también Porque ya después yo puedo perdonarla Pero no es una relación reciente, ¿me entiende? A usted lo que le preocupa es que su mujer se esté viendo con otro hombre No, no, que se esté viendo con otro hombre Eso no es el problema Yo, mi preocupación es que la tenga en exaltad Que se la tenga mando Eso sí me tiene mal ¿Y usted tiene motivos para sospechar de eso? Yo tengo una pista ¿Una pista? Mira, hace varios días Hace varios días yo le cogí un teléfono Y vi que ya estaba llamando un número extraño ¿Me podrías decir cuál es ese número? 3 0 5 2 6 4 9 6 3 6 A ver 3 0 5 2 6 4 9 6 36 Así mismo ¿Usted conoce ese número? Pero ¿quién no conoce ese número en esta ciudad, señor Hipólito? Es el número de Michael's Magic Surgery 3 0 5 2 6 4 9 6 36 Mira, oficial, me está llamando Dime mi vida No, oficial, ya yo soy el de Trestana Tienes que decirme Ay, qué lindo Quería darme una sorpresa Oye No, dile que te pongas bonita ahí De saludos a todo el mundo ¿Y oíste? Que te pongas lindo, mi vida Ay, oficial, tú no sabes el peso que me ha quitado encima Muchas gracias, oficial Muy amable Y gracias por su tiempo Bueno, señores, palitos Menos mal que no hubo que hacer una denuncia Ni una investigación Ya sabes dónde está su esposa Cántalo para que se te pegue 3 0 5 2 6 4 9 6 36 Apúrate y llamo